Estoy muy contenta porque realmente hubo una respuesta muy importante. Todos los actores locales del sistema local de Paraná nos han venido a acompañar y eso es muy interesante porque significa una visión de trabajo en equipo y en conjunto. Nosotros necesitamos recuperar que sea una sola sociedad, como dijo el Intendente, y esto significa que cada uno en el marco de su competencia puede hacer su propio trabajo, pero vivimos todos en Paraná y cada uno en ese lugar puede llegar a ser un aporte. Así que creo que el discurso fue bastante amplio, siempre reconociendo que tenemos un gran déficit en algunas cuestiones que tenemos que trabajar y que esperamos que por muchas razones y por muchas medidas que se han tomado, como créditos o endeudamientos que se han autorizado desde el mismo Consejo Liberante con un proyecto que se fueron presentando, esperamos que la parte de la gestión pueda cumplir y de esa manera ir cerrando algunas controversias que tienen muchos años, como hablaba el Intendente, con relación a sistemas de cloacas, a red potabilizadora de agua que no llega, a situaciones que tienen que ver con accesibilidad y asfalto, que bueno, que necesitaron mucha proyección y una inversión y una erogación por parte del Estado que si esto significa poner un poco por parte más los vecinos, que le tuvimos que aumentar las tasas, actualizarlas y al mismo tiempo buscar otros recursos para poder financiar esto. Yo creo que fue muy interesante la primera parte cuando el Intendente manifestó los costos que tienen los servicios que prestamos y cómo se financian, cómo alcanza a cubrir el valor de la tasa estos costos importantes en potabilizador, potabilización de agua especialmente, así que por ahí uno, es muy difícil tomar conciencia de la necesidad del cuidado de estos bienes que son de todos, también se ha hablado mucho de las obras que se van a hacer y las que están hechas y volvemos a lo mismo, el cuidado que significan estas obras nuevas, también se habló sobre el sistema de todo el costo de lo que es la limpieza de la ciudad y la basura y cómo se cubre eso con tasa y también la posibilidad de colaborar en ese cuidado, en el reciclado. Este trabajo tiene que ser entre todos y espero que eso signifique que el año que viene y la iniciación de una cantidad de programas que tienen que ver con muchas cosas nos reitúen una mejor eficiencia en todos los servicios que tiene prestar la municipalidad como su tarea más importante.